Profe, por aquí, por aquí. Valeria, ¿qué es todo esto? Profe, es mi puesto de refrescos. Bueno, en particular, de limonada. Ya veo. ¿Y por qué decidiste poner justo un puesto de limonada? Lo que pasa es que quiero ir a la Feria Internacional del Libro de Lima, porque van a venir unos booktubers que me encantan. Y bueno, el limón es súper fresco y muy fácil de conseguir. Estás en lo cierto, Valeria. ¿Qué te parece si me invitas un vasito de esta limonada? Y continuamos con el tema de la función ácido de las propiedades de la química inorgánica. Aquí está, profe. Además, ¿te hago cuenta que mi refresco tiene mucho que ver con el tema de hoy? Exacto. ¡Qué refrescante! Te ha salido muy rico. Ahora sí, vamos con el tema. ¡Vamos! Antes de empezar, tenemos que tener presente que, si bien el limón es un fruto de sabor ácido, no posee ácidos inorgánicos, que es nuestro tema a tratar el día de hoy. El limón, al igual que el vinagre, posee ácidos orgánicos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la función de los ácidos inorgánicos, profe? Por ejemplo, en el ácido sulfúrico, un compuesto químico que se utiliza en los fertilizantes y en el procesado de metales. También en el ácido carbónico, que es utilizado en forma gaseosa para la fabricación de bebidas gaseosas. Ahora bien, la composición principal de los ácidos inorgánicos tiene el guión de hidrógeno como un grupo funcional. Es por ello que existen dos tipos de ácidos de acuerdo a sus componentes. Los ácidos binarios o hidrácidos y los ácidos ternarios u oxácidos. Estos últimos se clasifican en polihidratados, poliácidos, peroxiácidos, tíoácidos y especiales. Los ácidos binarios o hidrácidos resultan de la disolución de los hidruros ácidos en agua. Los hidruros ácidos, por su parte, son compuestos formados por átomos de hidrógeno, más un no metal de los grupos 6A y 7A de la tabla periódica. No presentan oxígeno en su molécula y se muestran normalmente en estado acuoso. Por ejemplo, tenemos al ácido bromídrico, que es utilizado en la industria para disolver diversos minerales y elaborar productos químicos y farmacéuticos. También es usado como solvente y en medicación veterinaria. Mientras que los ácidos ternarios u oxácidos son producto de la combinación de un óxido ácido más agua. Para nombrarlos, se suelen utilizar los prefijos hipo e hiper y los sufijos oso e ico, teniendo en cuenta el número de oxidación del no metal. Veamos el siguiente cuadro para saber cómo nombrarlos según su valencia, o sea, su número de oxidación. Para el número de oxidación más alto, se antepone el prefijo per y, seguido del nombre del elemento, el sufijo ico. Para el número de oxidación alto, se añade al nombre del elemento central el sufijo ico. Para el número de oxidación bajo, se agrega al nombre del elemento central el sufijo oso. Finalmente, para el número de oxidación más bajo, se añade el prefijo hipo y, seguido del nombre del elemento, el sufijo oso. En la clasificación de los óxidos ácidos, encontramos, en primer lugar, a los ácidos polihidratados, que están compuestos de ácidos oxácidos más agua en proporciones variables. Estos se nombran anteponiendo los prefijos meta, piro y orto, de acuerdo a la cantidad de moléculas de agua que se agregan y el número de oxidación, como indica este cuadro. Tenemos al prefijo, elementos de valencia impar, elementos de valencia par. Meta. Un anidrido más un H2O. Un anidrido más un H2O. Piro. Un anidrido más dos H2O. Dos anidrido más H2O. Orto. Un anidrido más tres H2O. Un anidrido más dos H2O. En segundo lugar, tenemos a los ácidos poliácidos, que en sus moléculas poseen dos o más átomos del no metal. Estos se nombran con los prefijos di, tri o tetra, delante del no metal. Es decir, cuando el ácido posee dos, tres o cuatro átomos no metálicos. En tercer lugar, se encuentran los ácidos peroxiácidos, que resultan de combinar un anidrido con el peróxido de hidrógeno o de agregar un átomo de oxígeno al oxácido correspondiente. Y por último, tenemos a los ácidos tíoácidos, que derivan de los oxácidos por sustitución de uno o más átomos de oxígeno, por igual número de átomos de azufre. Para nombrarlos, se utilizan los prefijos tío, ditio, tritio o sulfo. Un ejemplo de ácido muy potente es el ácido clorhídrico, un componente del jugo gástrico altamente corrosivo, ya que reduce los alimentos en sus partes más elementales para que sean aprovechados por el organismo. Por ende, cuando se tiene indigestión, podemos aliviar el malestar con los antiácidos, ya que elevan el pH, contrarrestando así la acidez. ¿Dónde será Valeria? Espero que llegue pronto. Hola, profe. Disculpe la tardanza. Estaba consiguiendo todos los elementos para el experimento de hoy. ¿Y conseguiste todo? Claro que sí, profe. Mire, tengo el agua destilada. Agua destilada. También está el alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico. La colmorada. ¿Colmorada? Y el vinagre. Vinagre. Valeria, ¿tus papás te dieron permiso para obtener todo esto? Claro que sí, profe. Es más, ellos me ayudaron a buscarlo. Pero no falta nada más, ¿cierto? No, solo que yo traje un compuesto que es difícil de conseguir y también peligroso. Yo traje el ácido clorhídrico. Ahora sí, iniciemos el experimento. No, profesor. Falta lo más importante para nuestra seguridad. Los guantes y nuestros lentes. Es cierto, Valeria. Tú siempre tan precavida. Así es, profe. ¿Y yo puedo ayudarlo con el inicio del experimento? Claro que sí, Valeria. Pero primero no nos olvidemos que necesitaremos cuatro envases, un embudo, un cuentagotas y un mortero. Ahora sí, mientras yo vierto todos estos compuestos en los envases, tú, Valeria, vas a conseguir algo que la humanidad ha deseado desde el inicio de los tiempos. ¿Y qué debo conseguir, profe? Tú, Valeria, conseguirás el elixir de la vida. Solo que lo vas a obtener de esa colmorada. Ay, profesor, qué gracioso. Ni usted se lo cree. Pero creo que ya sé qué debo hacer. Primero, debo cortar pedacitos de la colmorada. A ver. ¿Así? Así, muy bien. Más chiquitos. ¡Guau! Luego vamos a añadir el alcohol isopropílico. ¡Sí! Para machacar y obtener una sustancia morada que luego vamos a colocar en el cuentagotas. Más claro ni el agua. Ahora miren para acá. Tenemos agua destilada, tenemos bicarbonato de sodio diluido en agua, tenemos vinagre y ácido clorhídrico diluido en agua. ¡Bien! Profe, ¿y qué más sirve? Ahora Valeria agrega unas cuantas gotas del extracto de col a cada uno de los recipientes y veamos lo que ocurre. ¡Sí! A ver, a cada uno. A cada uno. ¡Guau! Más, échale más. ¡Guau, profe! Las sustancias están cambiando de color. Así es, Valeria. Estos divertidos colores son causados por las antocianinas presentes en la col morada. Este extracto causa un cambio en la estructura de los compuestos de cada uno de los recipientes y como tienen diferente pH, reaccionarán y causarán diferentes colores en cada uno de los casos. ¿Y puedo agregarle un poco más de antocianinas? Así se llama, ¿no, profe? Por supuesto que sí, Valeria. Ahora yo agregaré hidróxido de sodio, mejor conocido como soda cáustica, a cada uno de los envases. ¿Por qué? Porque esto elevará el pH de cada uno. ¡Guau! Veamos lo que sucede. ¡Guau! Profe, ahora entiendo los cambios de color del papel tornasol al sumergirlo en las diferentes sustancias. Si se torna azul es porque la sustancia es básico o alcalina, pero si se torna de azul a rojo es porque la sustancia es ácida, ¿cierto? Así es, Valeria. Muy buena explicación, ¿ah? Esto explica por qué el cambio de color en cada una de las sustancias dependiendo de la función a la que corresponden. Por ejemplo, en este caso, el bicarbonato de sodio se volvió color azul verdoso, por ejemplo, cuando agregaste el estrato de col. Eso indica que es una sustancia básica o alcalina. En cambio, el vinagre y el ácido se tornaron colores rojo o rosado, indicando que tienen función ácido. Muy interesante, profe. Eso quiere decir que el agua destilada tiene un pH neutro. Por ende, tiene un color cristalino, medio lila o morado bajito. ¡Ajá! ¿Qué tal les pareció el experimento, chicos? A mí me encanta estar en el laboratorio y estoy segura que a ustedes también. Por eso, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y compartan con nosotros sus videos sobre los experimentos caseros que los vamos a comentar aquí. ¡Ajá! Valeria, estás arrasando. Ya casi te terminas tu limonada. Sí, profe. ¿Qué le parece si me voy a preparar un poquito más? Acá tengo todos los ingredientes. Está mi agua, los limones y el azúcar. Profe, traje sal. ¡Es el fin! ¿Qué el fin? ¿Cómo que el fin? Valeria, por favor, no es el apocalipsis. Tranquila, para toda disolución. Sí. Mira, aprovechando, ¿qué te parece si te explico más sobre la función sales inorgánicas? Ya, pues, profe. Mejor explíqueme. Tranquila, Valeria, para toda disolución. Profe, pero mire, cuidado con este video que ahí viene. Las sales inorgánicas son compuestos sólidos en forma de cristales y son el resultado de la combinación de un ácido con una base o hidróxido. Las sales se encuentran en toda la extensión del planeta, incluso en los mares y océanos. Y según los elementos que se combinen, pueden ser oxisales y aloideas. Entonces, las sales oxisales son el producto de la combinación de un ácido oxácido y un hidróxido o base. Las sales oxisales se nombran cambiando los sufijos del ácido oxácido respectivamente. Si el metal tiene dos estados de oxidación, la terminación oso se convierte en ico y la terminación ico se convierte en átomo. Por ejemplo, el ácido nítrico HNO3 más el hidróxido de sodio, NaOH, es igual a nitrato de sodio, NaNO3 más agua, H2O. Mientras que las sales aloideas son producto de la reacción entre un ácido hidrácido y un hidróxido. A diferencia de las sales oxisales, las aloideas no presentan oxígeno en su composición. Para nombrar las sales aloideas, se cambia la terminación hídrico por uro. De igual forma, si el metal presenta dos números de oxidación, se emplean sufijos oso e ico. Por ejemplo, ácido clorhídrico HCl más hidróxido de sodio, NaOH, es igual a cloruro de sodio, NaCl, más agua, H2O. Las sales pueden ser beneficiosas para nuestra salud, pero también dañinas. Por ejemplo, sabemos que la sal o cloruro de sodio es importante en nuestra dieta diaria. Sin embargo, también es sabido que el consumo excesivo de sal puede causar enfermedades. Tenemos que tomar en cuenta que el alto consumo de sal causa afecciones como la hipertensión arterial. Esto ocurre porque la sal en exceso retiene líquidos haciendo que las paredes del torrente sanguíneo sean presionadas e impidan el normal recorrido de la sangre. Esta situación provoca que el corazón ejerza presión para bombear la sangre, lo que puede desencadenar en una hemorragia, derrame o incluso la muerte. ¡Profe! Ya estoy lista para el quimichallenge de hoy. Muy bien, Valeria. Por favor, responde al siguiente enunciado. Los ácidos binarios o también llamados hidrácidos son el resultado de A. La combinación de los óxidos y el agua. B. La disolución de los hidruros con el agua. O C. La combinación de los ácidos óxidos con el agua. Profe, ¿qué le parece si mejor nos da un poquito más de tiempo? Está bien, Valeria. Dame la respuesta luego de las curiosidades. ¿Has visto alguna vez el típico dibujo de dos caballitos de mar formando un corazón? Pues es bastante realista. Y dentro de un momento te voy a contar por qué. ¿O sabías que puedes caminar sobre el agua? Créeme, no es magia. Si no lo sabías, quédate aquí para que descubras estas y otras curiosidades sobre la química. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este mi espacio para curiosear sobre el infinito y más allá. La imagen de dos caballitos de mar uniéndose en forma de corazón es más real de lo que imaginas. Esto ocurre cuando el macho y la hembra se están apareando y de una forma muy curiosa, por cierto, ya que el macho es el que lleva el periodo de gestación de 14 a 28 días. De hecho, los machos expulsan más de 1.500 crías en cada camada, de las cuales muy pocas sobreviven. Y si te preguntas qué hace la hembra, pues el caballito de mar hembra deposita cientos de huevos en la bolsa que posee el macho en su torso. Y si eres de los que piensan que caminar en el agua es imposible, pues te equivocas, porque lo puedes lograr con una sorbol, una esfera que tiene una bola dentro de otra y una capa de aire entre las dos. Interesante, ¿cierto? Ahora, ¿sabías que la Torre Eiffel se construyó en dos años, dos meses y cinco días? Fue todo un récord para esa época. En el 2003, por ejemplo, se necesitaron 25 alpinistas para realizar su mantenimiento que duró cinco meses. Además, colocaron 20.000 bombillas a mano, una por una. ¿Se imaginan? Es realmente todo un monumento emblemático por visitar. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustaron estos datos curiosos, no se pueden perder el próximo programa de química de CTA de Tercero de Secundaria. Profe, estaba aquí y lo he buscado por todos lados. ¿Para qué, Valeria? ¿Y qué fue? Es que ya tengo la respuesta correcta. ¿Y cuál es? La alternativa C. Valeria, lamento decirte que estás equivocada, pero no te preocupes, a todos nos pasa en algún momento. En este caso, la alternativa correcta era la letra B. ¿Por qué? Porque los ácidos binarios, mejor conocidos como hidrácidos, son el resultado de la disolución de los hidrogros ácidos en agua. Es decir, hidrogros ácidos más agua igual ácido binario. Profe, tienes razón. ¿Cómo pude olvidarlo? Para la próxima voy a estar más atenta. Hoy aprendimos que los ácidos son compuestos que en su estructura molecular presentan uno o más átomos de hidrógeno, los cuales, al disolverse en agua, liberan una forma de cation llamado ión hidrógeno, protón o hidrogenión. Por ejemplo, el jugo de limón o naranja es una función ácida, pero de acuerdo a sus componentes, los ácidos se clasifican en binarios y ternarios. Los binarios son la unión del hidrógeno y un no metal, mientras que los ternarios u oxácidos son conformados por el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Así es, Valeria. Y entre las propiedades principales de los ácidos encontramos que enrojecen al papel tornasol, neutralizan los hidróxidos o bases, tienen sabor agrio y corroen metales. Además, los ácidos hidrácidos conformados por hidrógeno y un no metal de los grupos 6A y 7A no poseen oxígeno en sus moléculas. Ahora, los hidrácidos son utilizados en la vida cotidiana. Por ejemplo, el ácido muriático, que no es otra cosa que el ácido clorhídrico diluido al 28%. Es usado para la limpieza de los servicios higiénicos y desatoro de tuberías. Mientras que los ácidos ternarios u oxácidos se obtienen por la reacción química de un óxido ácido más agua, los oxácidos sí poseen oxígeno a diferencia de los hidrácidos y se pueden clasificar según su composición. Por ejemplo, los ácidos polihidratados que tienen variables cantidades de agua más un ácido oxácido. Así es. Los poliácidos también son parte de la clasificación, pero estos poseen más átomos de no metales. Por otro lado, los peroxiácidos también poseen un átomo de oxígeno más que el oxácido correspondiente. El caso de los tíoácidos es distinto, puesto que derivan de los oxácidos por sustitución de uno o más átomos de oxígeno por igual número de azufre. Profe, no nos olvidemos de la función sales inorgánicas, que son compuestos en forma de cristales y de acuerdo a sus compuestos pueden ser oxisales y aloideas. Recuerden que la sal puede ser muy beneficiosa para nuestra salud, pero también muy perjudicial, ya que su consumo en exceso puede obstruir las arterias y causar malestares de hipertensión. Sin embargo, nadie puede negar que su consumo como aderezo principal en nuestras comidas es delicioso. Profe, ya se acabó el programa, pero lo tengo una buena noticia. ¿Será que aún te queda un poquito de esa limonada para que me invites? No, profe, la limonada se acabó hace rato. La buena noticia es que voy a poder ir a la fil, conocer a mis booktubers favoritos, comprar un par de libros que quería hace tiempo y lo voy a compartir con mis redes sociales. Caramba, Valeria, felicitaciones. ¿Lo ves? Todo esfuerzo tiene su recompensa y tú todo ese tiempo has demostrado ser una muy buena para one. Te falta muy poquito para ser una Jedi. Ay, profe, es cierto. Quiero agradecer a la academia por este reconocimiento, a mis padres que me apoyaron cuando les dije que pondría un puesto de refrescos en la carmes de mi colegio. Creo que me emocioné un poquito. Pero bueno, profe, esto ha sido todo por hoy. Y recuerda, eso no es solo química, es diversión. ¡Gracias!